Superan nuestras expectativas, si bien venimos siempre con una mentalidad bastante elevada, está buenísimo esto de animarse a preguntar sin importar y sin miedo, porque para mí no hay peor pregunta que a la que no se pregunta. Entonces, hay tanta necesidad desde el otro lado del convencional con respecto a la vida de discapacidad, que si bien tenemos las herramientas, muchas veces no las damos por motivos X, pero también está buenísimo que nos pregunten. No me importa lo que pregunten, pregunten, pregunten y vuelven a preguntar. Es la única manera que tenemos de compartir nuestras herramientas para que ellos puedan trabajar en igualdad de condiciones con nosotros, porque si no estamos hablando de una pared y ellos mismos siguen trabajando sin ver cosas que realmente son naturales. Pero bueno, el tema es ese, es la convivencia necesaria que tenemos que tener. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se han preguntado, que se han planteado? Bueno, rondó mucho en las necesidades o cómo vemos nosotros la vida en la universidad o en la vida civil, me refiero a la ciudad en general. También se habla de las herramientas que manejamos nosotros, también se tocó un tema de los testimonios personales y después hubo algunas devoluciones. Yo creo que han preguntado mucho, pero estoy convencido que tienen 20.000 preguntas más para hacer. Decía recién Sergio del miedo a preguntar, del miedo a involucrarse también. Bueno, ¿qué desafíos tenemos como sociedad para poder lograr la inclusión legítima? ¿Cómo sociedad? Wow. Creo que los mismos desafíos que tuvimos como sociedad hace 20 años atrás y los que vamos a tener quizás más adelante. Yo creo que es desarrollar la empatía y ver al otro como persona más allá de su discapacidad. Si logramos esa mirada, estoy convencido que como sociedad vamos a avanzar en conjunto, que es el fin que buscamos como sociedad en general. Pero muchas veces en lo personal lo querés hacer, pero depende de dónde estés, en qué ambiente te manejes, muchas veces no lo podés hacer. Recién el profesor Susana Rocha hacía como una especie de síntesis de lo trabajado en el encuentro y decía la importancia de lo esencial, de apoyar y de saber recibir el apoyo, de tomarse las cosas también con humor. Bueno, ¿qué reflexión hace sobre eso? Es que es una mujer que siempre te tira cosas muy importantes que después no las podés desarrollar. No, pero yo creo que es importante los dos extremos ser sensibles y flexibles a lo que viene. Porque muchas veces nosotros desde este lado ponemos duros, nos enojamos muchas veces, nuestro ímpetu es así. Nos enojamos en la no comprensión de la sociedad hacia nosotros. Pero también nos olvidamos que si nosotros no les damos nuestras herramientas, nunca ellos van a poder cambiar la actitud. No es que no quieran o sean soberbios. No, nosotros tenemos la obligación de entregar para poder después recibir. Si no, nunca vamos a mejorar. Gracias. Gracias. Gracias.